Los primeros que usaron la crucifixión fueron los persas, hoy Irán Alejandro el Grande y sus generales llevaron esta práctica al mundo del Mediterráneo, a Egipto y a Cártago Los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartagineses Y como casi todo lo que hacía los romanos rápidamente desarrollaron un alto y muy elevado grado de eficiencia y destreza en la ejecución de las víctimas crucificadas Algunos historiadores romanos como Tácido, Livia y Cicerón escribieron sobre el tema La literatura antigua describe varias modificaciones La pieza perpendicular de la cruz, el llamado estípete, podría tener una cruceta o patibulum de 60 a 90 centímetros en la parte superior Que era lo que es el palo de la cruz horizontal Porque nosotros tenemos la idea de la cruz de Lorena, que Jesús llevó toda la cruz de Lorena Pero los historiadores dicen que el palo central, el estípete, ya estaba allá Él solo llevó lo que es el patibulum, la parte que iba de arriba, que hacía la cruceta La pieza perpendicular de la cruz, en la parte superior Es la forma clásica que nosotros pensamos de la cruz, que llamamos la cruz de Lorena Como si Cristo hubiera llevado la cruz completa O la cruz latina Pero la forma más generalizada usada en los tiempos de Jesús La cruz de Lorena formaba superior lo que es el palo vertical del estípete Y hay una buena evidencia arqueológica para creermos Que fue este tipo de cruz que Jesús fue crucificado El poste derecho de la cruz estaba generalmente ya en el lugar de la ejecución El hombre condenado era forzado a llevar el patibulum Un pedazo de madera que encajaba al poste y formaba un T Que ya donde estaba el estípete, el palo central del poste Donde sería llevado la crucifixión Pesaba 110 libras Solamente el palo horizontal Que dicen los historiadores que Jesús llevó Ahora imagínense, si pesaba 110 libras Solo el palo horizontal y el palo ya central estaba clavado en el lugar Imagínense si él llevó la cruz completa Cuánto no sería el peso De la cruz completa que él llevó El hombre llevaba el patibulum hasta el lugar de la ejecución El patibulum, la parte superior Horizontal No lo que es el estípete El poste central Los pintores de la edad media Presten bien atención Juntamente con los del renacimiento Sin ninguna prueba bíblica o histórica Hicieron y pintaron los cuadros de Cristo Llevando la cruz completa Con las dos partes El patibulum y el estípete Son palabras latinas Muchos escultores y pintores También cometeron una gran equivocación Al encenar los clavos Atravesando o cruzando las palmas de las manos Los relatos históricos romanos Muestran que los clavos Eran puestos entre los dos huesos pequeños De la muñeca Y no en las palmas de los dedos Debido al puesto del cuerpo humano Suspendido en la cruz Quiere decir que si le pusieron El clavo Aquí en la mano de Cristo Por el peso de Cristo en la cruz Se rasgaría por completo Entonces Para los judíos La muñeca Esos dos huesos que están aquí Le metían el clavo aquí Y por el hueso Era sostenido por el hueso El peso en la cruz Entonces usted puede tener idea Del sufrimiento de Cristo Esta equivocación Podría haber sido Por las palabras de Cristo a Tomás Que dijo Mira mis manos Juan 20 y 27 Pero los anatomistas modernos Y antiguos Siempre lo han considerado Que la muñeca Es parte de las manos Esa parte para los judíos Y los romanos Entonces eran consideradas Una sola Tanto la muñeca Como la mano Era una sola cosa Se dice la muñeca Aquí Esta parte Se dice Entonces La mayoría de los historiadores Dicen que el clavo No fue en su mano aquí Sino aquí Sino aquí rasgaría Por el peso suyo en la cruz Sino aquí en el medio De los dos huesos Para que el hueso superior Pudiera sostenerlo En el peso en la cruz En latín Un titulos O un nombre En un pequeño letrero Anunciando el crimen De la víctima Era llevado adelante En la trayectoria Hasta la cruz Después Se lo pegaba en la cruz Sobre la cabeza Del crucificado Este letrero Clavado en la cruz En la parte superior De la madera Daba la forma De la cruz Que conocemos hoy La cruz latina Jesús murió Tan públicamente Que lo pusieron En los tres idiomas Más conocidos Del entonces En el hebreo El griego Y el latín Si el hubiera muerto hoy Lo hubieran puesto en inglés Español Y francés La cruz de Cristo Es lo más Extraordinario La crucifixión Fue El hecho Y la experiencia Más grande Que la humanidad Jamás tuvo En su historia El día 10 de octubre De cada año Era el día Del Yom Kippur El día De la expiación Donde el sumo Sacerdote Aarón Entraba una vez al año Cada año El 10 de octubre Cada año Él entraba Para ofrecer sacrificios Para él Su familia Y para Israel Él entraba Con una cuerda Al alrededor de su cintura Porque si él moría Adentro del lugar santísimo Nadie podía entrar Allá adentro Había el lugar santo Y el lugar santísimo Y el pato exterior Entre el lugar santo Y el lugar santísimo Tenía un letrero Que decía Do not enter Prohibido entrar Nadie podía entrar Excepto el sumo Sacerdote Aarón Una vez al año El día 10 de octubre El día De la expiación Moisés Cuando Aspergió La sangre En las puertas Antes que viniera El ángel De la muerte En Egipto Era mirando Hacia adelante Lo que sería Cristo Es el capítulo 12 Versículo 16 Dice Prepararéis El cordero El cordero Era preparado Entre el 10 Y el 14 De octubre El cordero No podía comer Nada Por 3 a 4 días Que era una razón Intestinal Cuando Cristo Entró martes En su entrada Triunfal Y gritaban Hosanna El que viene En el nombre Del Señor Desde el martes Hasta el jueves Martes Miércoles Y jueves Cuando el fue Crucificado Y el viernes Por la mañana El no comió Absolutamente Nada Entonces usted Para tener idea Que el entró En ayuno El fue crucificado En ayuno Y el resucitó En ayuno Para cumplir Exactamente La palabra De Dios Que el cordero Pascual No podía ingerir Alimentos 3 a 4 días Exactamente Era 4 días El cumplió La escritura Exacta Como está Las ofrendas Eran echadas Adentro de la ciudad Pero la expiación Por el pecado Era fuera de la ciudad El cordero No debería comer Era un acto Solemne De consagración Cristo Como el cordero De Dios Hizo exactamente Igual Lo que está En la escritura 20 horas antes El ve a un hombre Con un canto De agua Que es algo interesante En el medio oriente Las mujeres Llevaban el canto De agua Sin embargo Un hombre Llevaba el canto De agua Dijo Jesús Seguida este hombre Que era el símbolo Del Espíritu Santo Y entonces Entraron en el cenáculo En el aposento alto Para preparar La Santa Cena La pasión Estaba empezando La crucifixión Del Hijo de Dios Que dio su vida Por mí Y por ti Hechos capítulo 17 Y versículo 3 Dice Declarando Y exponiendo Por medio De la escritura Que era necesario Que Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Y que Jesús A quien Yo os anuncio Decía a él Es el Cristo La palabra Pasión La palabra Padecer Es la palabra Pasquio En el griego Que es con la palabra Pasivo La palabra Patios La palabra Pasión Es un tratado De sufrimiento De experimentar El maltrato De experimentar Violencia Indignación Dolor Sufrimiento Padecer el abuso De los de fuera Pasquio Suscita Lo que es la pregunta Estoy listo Para sufrir O que me está pasando Las 46 veces Que usa la palabra Pasión Siempre habla Y alude Al sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Pasión Dolor El vino Para cumplir La escritura No había Ninguna Otra manera El vino Para cumplir La escritura No había Ningún otro Arreglo Imposible El vino A cumplir La escritura Cuando él se sentó Para tomar La santa cena Con sus discípulos Unos dice Jueves Por la noche Otros dice Que el miércoles Por la noche Que fue Jesucristo Viernes Pero Él dejó claro Este es Mi cuerpo Que es entregado Por vosotros Comed Bebé Del vino Este es Mi sangre Cuando Cristo Salió Cantar un hino Dice la escritura Y se fue Al monte De la Getsemaní En el hebreo Quiere decir Getsemaní Moler Cuán acertada La escritura En Isaías 53 4 Que dice Que él fue Molido Por nuestros pecados Él fue Molido Por nuestras Transgresiones El castigo De nuestra paz Fue Sobre él Es imposible La mente humana Para poder entender La pasión De Cristo Entender El sufrimiento De Cristo Su dolor Lo que él Pasó Médicamente Hablando Las opiniones De la mayoría De los médicos Coinciden Con lo que Le voy a decir Esta noche Aunque hay Unas Certas Diferencias Y controversias Médicamente Hablando De la crucifixión De Cristo Desde el punto De vista Médico La que yo creo Que es más acertada De acuerdo a la escritura Es esa que vamos A oír Nosotros tenemos El sistema solar En el año Los judíos No tienen El sistema solar Ellos no tienen El mismo calendario Que tú y yo Ellos llamaron A esta época El mes de Abid El mes de abril Y es frío En Israel Porque el calendario Es diferente Ahora Yo quiero que usted Pare y piense Jesús arriba En el monte Del Getsemaní O en el huerto Del Getsemaní Había nieve Su oración Fue tan intensa Su oración Fue tan dolorosa Que sudó Sangre ¿Cómo es posible Alguien sudar Sangre? ¿Cómo es posible? Imagina Si hay nieve Y es frío ¿Cómo usted va a sudar? Se suda En el verano Sin embargo Su angustia Su dolor Fue tan grande Que la ciencia De hoy Y la medicina Dice que es posible Porque los vasos Cartepilares Se abren Y algunas de las venas Se reventan Y es posible Por el dolor Y la angustia De la presión Debido A lo que Él iba a pasar Fue tan grande Fue tan grande Que le empezó A sudar Sangre El infierno Debe ser Un lugar terrible El lago de fuego Debe ser Un lugar terrible Porque su sacrificio En la cruz Fue algo horrible El infierno El infierno Y el lago de fuego Debe ser algo Tan estrondoso Y monstruoso A punto de Él sudar Sangre Delante De la antesala De la angustia De lo que se iba A suceder Sudó Sangre A Él miró Con los ojos De la eternidad A usted Y a mí Él pudiera Haber decidido No Él pudiera Haber cambiado De opinión Era Dios Lo que Él hubiera Decidido Su Padre Hubiera probado Sin embargo Él no podía Ser Si es posible Pase de mí Ese vaso Él sabía Que no era posible Que no había Arreglo Él vino Para cumplir La escritura El original griego Es sudor De sangre No solamente Gotas de sangre Es sudor De sangre Delante De la angustia Delante De lo que Él iba a pasar Delante De lo que Venía La crucifixión Es lo más Grande De la historia Es el acontecimiento Más sublime Ahí Él gritó Oh alma mía Estoy angustiado Y si usted Miró la película Usted vio Con angustiado Estaba Él En el huerto Del Getsemaní Getsemaní Estaba cerca Del monte Del monte De los olivos Y ahí había Un molino Público Y la gente Venía a moler Los olivares O los olivos Y la gente Daba parte De los olivos Que eran molidos Al dueño Para pagar Por el uso De la maquinaria Para moler Lo que es Los olivares O los olivos El monte El monte Para la mente Para la mente No lo pudo No lo pudo De la espalda El punto Todos nosotros Todos nosotros Tenemos un Breaking Un punto De quiebra Donde somos Probados Para verse En realidad Somos maduros Lo suficiente Para sufrir Por Él Todos los discípulos Lo dejaron La escritura En Zacarías Era correcta Iré al pastor Y las ovejas Se dispersarán La tradición Dice que vino El viernes Por la mañana El sumo sacerdote Le interrogaba Cuando el sumo sacerdote Le interrogó A Cristo Estaba afuera En el patio Porque el sinedriña Estaba deliberando Sobre lo que hacer Con Él Sinedriña Es como el senado De nosotros Tenía 72 miembros Algunos de la tradición Dicen que Pablo Era miembro Del sinedri Entonces que Pablo También estuvo allí Cuando dio Su voto Para la crucifixión Y su aprobación Cristo estaba afuera En el frío En la nieve Como un reo Atado Entonces Pedro lo negó Tres veces Y el gallo Cantó Interesante Pedro estaba Tomando el fuego Calentándose Afuera Cuando la mujer Lo vio Lo negó Tres veces Interesante Cuando Jesús Fue preso Pedro lo seguía A Jesús A distancia Lo seguía A Cristo Pero lejos Muchos cristianos Son así Siguen a Cristo A distancia La mayoría De los americanos En Estados Unidos De América Solo el domingo Por la mañana Dos horas Por la mañana A distancia Algunos son Como los agentes Undercover Los agentes Los agentes Encubiertos Secretos Siguen a Jesús Siguen a Jesús A distancia Pedro seguía A Cristo A distancia Muchos siguen A Cristo Sin comprometimiento Sin entrega Sin pasión Sin una causa No dan sus diezmos Ni sus ofrendas No ganan almas No oran No ayunan No trabajan Los siguen a Cristo Lejos Son cristianos De domingos Por la mañana O domingos Por la noche Le siguen a Cristo A distancia Realmente no lo conocen Realmente no tienen Una experiencia De salvación Realmente no han nacido De nuevo Los siguen A distancia Pedro lo seguía A distancia Hasta que el gallo Cantó Y Cristo estaba En el patio Y solamente lo miró Y el lloró Amargamente Mientras el Sinedrín Deliberaba La tradición Era vigente Y la ley Ya estaba abogada Era imposible Que se podía Revertir el cuadro Que se podía Regresar para atrás Para esto Él nació Él decía En Juan 17 ¿Qué diré? Señor Sálvame a esta hora Si para esto Yo he venido Él fue el único Hombre que nació Para morir Él nació Para morir Él nació Para pagar El precio Él nació Con un destino Con una causa Con una meta Él nació Para ser Molido Él nació Para que Dios Cargara en él El pecado De todos nosotros El Sinedrín Llega a un veredicto Lo sacan afuera Lo que usted no sabe Quizá es que Los 72 hombres Del Sinedrín Uno por uno Con segunda costumbre Tenía que pegarle En el rostro Por eso la tradición Dice Que Pablo Era uno De los miembros Del Sinedrín Por eso el Señor Le decía En Hechos 9 Duro te es Dar contra los Aguijones Duro te es Intentar seguir Contra mí Quizá Pablo Dice la tradición Quizá Pablo Uno de los miembros De los 72 miembros Del Sinedrín Quizá Pablo Le pegó En el rostro La tradición Era que Lo sacaban El reo Para afuera Y los 72 hombres Le llegaban Delante del acusado Le escupían Y le pegaban Por eso la Biblia Dice Que sus ojos Se quedaron Irreconocibles No había Belleza En él Para que lo deseáramos No había En él Belleza No había En él Atractivo Algunos teólogos Dicen que sí Que Pablo Dio su voto De aprobación Y también Le pegó Con su mano Lo llevaron Al tribunal De Herodes En el hebreo Gábata Ahora usted puede imaginar No había comido Y hacía Tres días Ahora usted puede Tener idea De su debilidad física Era el cordero Pascual Ofrecido Como el único Medio De la expiación Usted puede Tener idea De lo que es Su dolor Y su sacrificio En la cruz Del calvario Por eso El infierno Es real El infierno Es justo El lago de fuego Debe existir Para aquellos Que niegan Su palabra O niegan Su ofrecimiento Y su misericordia Por eso El infierno Y el lago de fuego Deben existir Si hay un cielo Para los mártires Los apóstoles De los discípulos Y los misioneros Y ministros fieles Debe haber un infierno Para aquel Que lo rechaza Rechazar el amor Y la misericordia De Dios Lo llevaron Al tribunal De Herodes Herodes pone Un manto arriba Azul Esos mantos Solamente eran usados Por reyes Gobernadores Y tribunos Dijo Herodes Y aquí vuestro rey Para burlarse De Cristo Le presenta Delante de los judíos Lo conoce La historia Oh my friend Bastaría Una palabra De su boca Y todo el cuadro Hubiera cambiado Pero el no Abrió su boca El no Abrió su boca Bastaría Una palabra Sola Y el no Abrió su boca El cumplió La escritura Hasta el fin Con lo llevaron A Pilato Y Pilato No encontró Nada contra el Lo regresa De vuelta Ya conoces La historia Los judíos Entonces Querían su crucifixión Querían Que lo llevaran Al calvario Pero su vida Era limpia Como un cristal En el día Más fuerte De su vida Cuando enseñaba En el templo Él podía decir Vosotros No podéis Acusarme De pecado En el día Más débil Delante de Pilato Cuando le preguntó ¿Qué es la verdad? Cristo dijo Yo soy la verdad Pero tú no eres De los míos Él pudiera decir Nadie puede Acusarme De pecado He enseñado Públicamente Nadie me puede Acusar En el día Más débil De su vida Su vida Era limpia Como un cristal No había Nada en él Ningún error No había Ningún engaño No había En nada Los fariseos Y los escribas Le habían podido Tocarle Para hacerle Para hacerle daño Él había sido Recto Fiel Íntegro En todas las áreas De su vida Estaba listo Para ser molido Por mí Y por ti Estaba listo Para pagar el precio La mente humana No puede entender La multitud Gritaba Crucifícale Pilato le dice Defiéndete a ti mismo Oh my friend No hay palabras Para entender Que el Dios Creador del universo Se hizo Hombre Y se humilló A ser Hombre Para padecer En las manos De los pecadores Pilato dice No sabes Que yo tengo Poder Para dejarte Libre Para crucificarte Dijo Cristo No tienes poder Si de arriba No te fuera dado En otras palabras Shut up Y cállate Yo te doy el poder Para que tú Cumplan las escrituras En otras palabras Yo te doy el poder Y yo te doy la autoridad Para que tú Me crucificas Nada más Y nada menos La multitud gritaba Crucifícale Ahí estaba gente Que él sanó Ahí estaba gente Que él dio la vista Ahí estaba gente Que él hizo caminar Ahí estaba gente Que él dio De alimentar Con tres pececitos Y dos panes Le pusieron Una corona de espinos En su cabeza Presta atención La corona Era mucho menor Que la cabeza Para que cuando entrara Entra la compresión Las espinas Eran hechas de camurús Del Medio Oriente No de naranjas Y la ponía De cuero de bue Torcido Bien apretada Chiquita Para que cuando entrara En la cabeza Se abriera Y hiciera Preción Para que le rasgara La cabeza Para adentro El Espíritu Santo El poder De la autoridad De Dios Yo estoy seguro Que quebró Las espinas Las espinas Adentro de la cabeza De Cristo Porque si le hubiera Tocado su cerebro Él hubiera muerto Antes de llegar A la cruz Porque ese era El plan del diablo Matarlo Antes de llegar A la cruz Porque él tenía Que cumplir La escritura Él tenía Que morir En la cruz Porque la Biblia Dice Maldito El que es Colgado En el madero Él tenía Que ir A la cruz Esa corona Era chiquita Para que cuando Entra En la cabeza Le hiciera Presión Y le Entrara Y le rasgara La cabeza Por al lado De adentro Las espinas Los herodianos Que eran un partido Político Le dieron a ellos La autoridad Para que le pegara Con un pedazo De caña Con un palo A ellos le dieron El privilegio político Simbolístico Y litúrgico De un partido político Y cuando estaba La corona Todavía con la corona Le pegaran arriba Por eso era Lo que quería El diablo Matarlo Antes de llegar A la cruz Yo creo Que el Espíritu Santo Quebró Las espinas Adentro De la cabeza De Cristo Yo creo Que el Espíritu Santo Hice un milagro Extraordinario De quebrar Las espinas Adentro De la cabeza De Cristo Porque si las espinas Hubieran tocado Su cerebro Él hubiera muerto Antes de llegar A la cruz Porque le pegaron Además que la cruz Era chiquita Y entraba con presión Y las espinas Eran enormes Además de entrar En su cabeza Todavía le pegaron Con un palo Usted puede tener Idea de su sufrimiento Usted puede tener Idea de lo que Él sufrió Por mí Por ti ¿Sabe lo que es Perder la vida eterna Por vivir en pecado O dormir con una mujer Que no es tuya O un hombre Que no es tuyo O mentir al gobierno Y perder el arma Por un papel Llamado dólar You gotta be crazy You gotta be crazy Cambiar vida eterna Por el mundo Aquí abajo You gotta be out of your mind Su sacrificio en la cruz Es tan grande No expresa la realidad Porque además Exactamente en la cruz Exactamente en este lugar Que está vacía Los hermanos no tenían Los hermanos no tenían límites Entonces usted no puede Basarse por la cuenta De los 40 menos 1 La Biblia dice Que los judíos Castigaban A sus propios Hermanos Los judíos Por dos razones Tenía que ser 40 menos 1 O sea 39 Primero la razón moral Porque después de castigarles Más de 40 Más de 39 azotes 40 para arriba Un hermano judío Pudiera quedar tuerto Físicamente Pudiera quedar Con una deficiencia física Y por una razón de conciencia Las necesidades fisiológicas Del condenado Se salían Porque se Aflojaba los intestinos Y salían La orina Y las feces Del condenado Era algo humillante Era algo humillante Pegar 40 veces Más de 40 veces Entonces Los intestinos Se aflojaban Pero a Jesús No lo pegaron 39 veces Eso tiene que ser Bien las cuentas Si fuera 40 menos 1 Pero no fueron Los judíos Que lo pegaron Sino los romanos Si fue 40 menos 1 Pero el látigo Tenía 3 puntas Entonces no fue 39 veces Si le pegaron 39 veces Si fue 39 veces Con 3 puntas En el látigo Usted tiene que contar 3 veces Cada vez que lo pegaron No una Usted me entiende Porque el látigo Tiene 3 puntas Entonces fue 3 veces 39 Latigazos 117 Latigazos En las puntas Cuando le entraba Era como una espada Árabe Como una media luna Que entraba Dentro de la carne Y le sacaba Pedazos de carne Para afuera Lo que usted y yo Miremos en la película No es ni comparado La realidad De lo que Él sufrió Entonces fueron 117 Latigazos En las puntas La ciencia dice Que hay 39 fuentes De enfermedades Unos dicen 36 Otras 33 Pero si fueron 39 veces Entonces la escritura De Isaías 53 Es correcta Donde dice Que Él Llevó Nuestras enfermedades Si hay 39 fuentes De enfermedades Entonces Cada latigazo Para cada Enfermedad Que Él llevó En la cruz Del Calvario Usted puede ser Sanado Aquí Y ahora Él ya llevó Tu enfermedad En la cruz Del Calvario Usted puede ser Libre Aquí Y ahora Usted puede imaginar Si fue 39 Pero el alto Tenía Tres puntas Son 117 Latigazos Le sacaban Pedazos De carne De sus hombros De su espalda De sus piernas De su pecho De sus brazos Cuando Damaris Y yo Y Catherine Y Junior Miramos la película Todos lloraban Alrededor de nosotros Que no lloraban Solo si usted No tiene corazón Todos lloraban Yo me puse de pie En el cine Y yo grité I love you Jesus Let me tell you My friend Rechazar la salvación Eterna Es firmar Tu sentencia Rechazar El ofrecimiento De la misericordia De Dios Y rechazar La misericordia De Dios De salvación Eterna Una persona Que no acepta Cristo Como su Señor Y Salvador Tiene que tener Una mente Poseída Por el demonio No puede tener Alguna otra razón Porque es imposible Rechazar Lo que el hizo En la cruz del Calvario Con la mente Normal La cultura De una persona Una persona Que rechaza a Cristo Está endemoniada Es imposible Imposible Que alguien pueda rechazar Lo que fue La crucifixión Imposible La Biblia dice Que Que Cristo Estaba irreconocible Sus ojos Sus dientes Sus espaldas La Biblia dice No había En el Belleza Para que nosotros Le deseáramos No había En el Belleza Estaba Totalmente Desfigurado Totalmente Desfigurado Salmos 129 Versículo 3 Dice Los aradores Araron Sobre mis espaldas E hicieron Largos surcos Usted sabe lo que es Arar la tierra ¿Verdad que si? Cuando se araba con los bueyes Se corta la tierra O se ara hoy en día Con las máquinas Los Aradores Araron sobre mis espaldas E hicieron Largos surcos Le abrieron Sus espaldas Con el latigazo Le abrieron Sus brazos Sus piernas Oh My friend Perdonad Mi emoción Pero ser un ministro Del evangelio Y como tenemos Hoy el modernismo En América Que todo es dinero Y prosperidad Y han quitado La cruz del evangelio Usted no puede Quitar la cruz Del evangelio Porque el evangelio Es cruz Y la cruz Es sufrimiento La cruz Es dolor Usted no puede Quitar cruz Del evangelio La carne De los hombros Cayeron En sus espaldas La carne De sus espaldas Cayeron En sus piernas Y las carnes De sus piernas Cayeron A sus pies Él estaba Irreconocible Y todavía Él no había Tomado la cruz Para caminar Con ella Dos kilómetros Hasta el Golgota Todavía faltaba El cargar Con la cruz Y todavía Ser crucificado Recuerde Él no había Comido Por cuatro días El precio Que Él pagó Es imposible La mente humana Tener idea De allí Lo llevaron A la cruz El libro de Juan El evangelio de Juan Dice que Él mismo Llevaba Su cruz Y si usted Tiene que hacer Algún viaje Antes de morir Vaya a Jerusalén Si hay algún viaje A algún lugar Donde usted tenga que ir Ve a Israel Usted tiene que caminar En la vía dolorosa Usted tiene que entrar Adentro De la tumba Donde Cristo Fue Puesto Después de su muerte Si hay algún viaje Que usted tiene que hacer Ve a Israel Mido que usted Gaste todo lo que usted Tiene Todos los ahogos Que usted tiene Toma un avión Y ve a Israel No hay experiencia Más extraordinaria No hay lugar Más extraordinario De pasar Por las estaciones Cayó una vez Con la cruz Miró a ti Y a mí Lo levantaron Le iba pegándole Exactamente con el Move de Mel Gibson De la pasión Passion of the Christ Caía de nuevo Te miraba a ti Y a mí A los ojos De la eternidad Le pegaban Caía de vuelta Levantaba su cruz El libro de Juan Dice que Él llevó su cruz Los otros evangelios Dice que Alguien más Lo ayudó Pero el libro de Juan Dice que Él Llevó Su cruz Bastaría Una palabra De su boca Bastaría Una palabra Sola Y los ángeles Hubieran venido Él era Dios El comandante En jefe Bastaría Una palabra De su boca Y los ángeles Se hubieran presentado Delante de él Sin embargo Él no Abrió Su boca Lo llevaron Hace el Gólgota Exactamente A las nueve De la mañana Le clavaron Allí Se tiene que entender Que cuando le clavaron Las manos Y los pies El Espíritu Santo Tuvo que haber hecho Un milagro Porque la Biblia dice Y no serán quebrados Ninguno de sus huesos Cuando le entró El clavo Tanto en la mano O en los pies Principalmente los pies Uno arriba del otro El Espíritu Santo Tuvo que Enviar el clavo Por algún otro lugar Hasta tocar la madera Para no quebrar Los huesos Porque el clavo No pudo haber entrado Por el medio de los huesos Porque se entra En el medio de los huesos Parte el hueso Y la Biblia dice Sus huesos No serán quebrados Hay misterios En la crucifixión Que la mente humana No puede entender Presta atención Desde las nueve de la mañana Hasta las tres de la tarde Él quedó en la cruz Seis horas Completas Seis horas El número imperfecto Él redimió Una hora Para cada día De la creación Original de su padre Dios creó El cielo y la tierra En seis días Y descansó En el séptimo Él quedó Crucificado De las nueve de la mañana Hasta las tres de la tarde Una hora Para cada día Para llevarlo A la restauración Original Que el diablo Había destrozado Cuando el hombre Pecó Él cumplió La escritura En el pie De la letra Redimió Con el poder De su palabra Y con el poder De su voluntad Dándose Él se dio Recuerda lo que dice Juan 10 Nadie puede quitar Mi vida Yo la doy De mi mismo Yo la doy Y la vuelvo A tener Es una terminología Equivocada Usted decir Cuando mataron Al Señor Jesucristo A Cristo no le mataron Porque Dios No se puede matar Cuando Él dio Su vida La palabra griega Es neuca Él dio Su vida Él dio Su cuerpo Él se ofreció A sí mismo En la cruz del Calvario Para salvar tu alma Y para salvar la mía Exactamente Seis horas En la cruz Primero Corintios 1.18 Dice Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero para nosotros Que somos salvos Es poder de Dios Una vez Un pastor visitante Fue a visitar Su colega En el ministerio Que tenía una catedral Una iglesia enorme Y bonita Y el pastor Cuando recibió Su amigo visitante Lo llevó Para dentro del templo Y lo miró Y le dijo Está viendo Aquella cruz enorme Nosotros pagamos 10 mil dólares Para poner esta cruz Ahí en el templo En la catedral Y dijo El pastor visitante Te salió Demasiadamente barato La cruz de Cristo Le costó a él Su vida La cruz de Cristo Le costó a él Su vida Que representa Para ti La cruz De Cristo Clavado en aquella cruz Después de exactamente Dos horas Empezó en él Una fiebre Tetánica Debido que Las espinas De su corona No habían sido Esterilizadas Ni con alcohol Ni con éter La tetánica Porque los espinos Que no fueron Esterilizados Ni tampoco Los clavos Fueron Esterilizados Produce una fiebre Tétano Produce un dolor Insoportable Esto es una fiebre Súper elevada Debido a la tetánica En el cuerpo Que es una sustancia Que produce una infección Mortal Un líquido Que es liberado En el cuerpo Como una infección Usted cree que los romanos Lo esterilizaron La corona Lo esterilizaron Los clavos No Le dio Lo que es Lo que Lo que conocemos Como una fiebre Tetánica Debido a las espinas De su corona La fiebre Súper elevada Hace Que la persona Se Tenga un dolor Descontrolado Porque después De dos horas De estar allí Se produce un frío Escalofriante Producido por la médula ósea Que es el resultado De un aumento De la fiebre tetánica Junto con los clavos De sus pies Y de sus manos Que tampoco Fueron esterilizados Es un dolor Insoportable Gente muere Cuando tiene Tétano Usted ya escuchó De eso El tétano Alguien puede morir Lo crucificaron Desnudo Aunque los Pintores De la edad media De renacimiento Sin autorización Ninguna Le pusieron Una sábana Pero la Biblia Dice que Él fue crucificado Para la vergüenza Eterna De todo hombre Desnudo Una vergüenza Un escarnio Ahí estaba Mi Dios Ahí estaba Mi Cristo Tu Cristo Isaías 53 3 2 dice No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Debido a su sufrimiento Él estaba Completamente Desfigurado No había comido Por tres días El sinidrín Le pegó a él Un hombre Cada uno 72 veces Un No sé Como usted Llama En español Cada uno Le pegó Una vez Los látigos Le dieron 117 Lategazos Si fueron 39 Si fueron 40 Menos uno Porque tenía Tres puntas Ahora le clavaron Sus brazos Y sus piernas Usted puede tener Idea de su dolor La persona Que tiene tétano Quiere enrollarse Doblarse Como un caracol De tanto dolor Pero Cristo No podía Porque sus brazos Estaban abiertos Y cada vez Que intentaba Empezaban a rasgar Sus manos Por intentar Doblarse Es imposible La mente humana Poder Entender O poder Captar Lo que Él Sufrió Debido a las Espinas Los clavos Y el tétano Entonces produce Una sed Insoportable Que se ha llamado La sed Tetánica Por eso Cristo dijo Tengo sed ¿Cuál era la razón? Porque con la fiebre Que se produce La sed Tetánica Es suprimida La secreción Salivar Las glándulas Salivares Ya no producen Más lo suficiente Líquido Las glándulas De la lengua Ya no producen Más suficiente Líquido Y la lengua Y la boca Se torna Seca Y la lengua Se pega Al paladar Por eso El salmo 22 Versículo 15 Dice Como un tiesto Se secó Mi vigor Y mi lengua Se pegó A mi paladar Con la fiebre Tetánica Viene una sed Y con la sed Viene una serie De trastornos Viene una Asfixia ¿Asfixia se dice? ¿Asfixia? ¿Asfixia? La persona Empieza a morir Por falta de aire En el diafragma Salmo 69 Versículo 21 Dice Me pusieron Hiel por comida Y en mi se Me dieron De beber vinagre Le dieron Hiel Y este Hiel Le produjo Una náusea Tetánica Presta atención Y Cristo Vomitó Sus entrañas Porque su Diafragma Se llenaba Y se esvaziaba Al mismo tiempo Con tal rapidez Que se cumplió El Salmo 22 Y versículo 14 Mi corazón Fue como cera Y se derretió Mis entrañas En el medio De mi Su dolor Su peso En la cruz Con el tétano Y la fiebre Tetánica Entonces le causó Una náusea Tetánica Y la náusea Tetánica Él empezó A vomitar Sus entrañas Esa es la realidad De la crucifixión Eso es lo que Mel Gibson No enseñó Desde el punto De vista médico En la película Que fue un sufrimiento Mucho más Grande Que lo que tú Y yo Miramos En la película Que fue un dolor Mucho más grande La mayoría De los médicos Están de acuerdo Que fue por la asfixia Que él murió Pero mire Lo que dice La escritura Como cera Fue su corazón Quiere decir Que los dos aurículos Y los dos ventrículos En el corazón Se llenaron Demasiado De aire Y la sangre Bombeó a lo máximo Debido al peso De su cuerpo Por el esfuerzo En la cruz Y su corazón Se partió Se abrió Explotó Por eso el Salmo 22, 14 Dice He sido derramado Como aguas Y todos mis huesos Se desconyuntaron La asfixia Que dicen Algunos medios Que él murió Que es un punto de vista Murió de asfixia Asfixia Por no poder respirar Pero la Biblia Dice que también Puede haber sido Que murió Porque su corazón No soportó El peso La fiebre Tetánica La náusea Tetánica No soportó El peso En la cruz Del Calvario Su dolor Y él derramó Sus entrañas Él vomitó Sus entrañas El peso El peso El peso El peso Gracias por ver el video